The Weeknd anuncia nuevo álbum vivo Life at Sophia Stadium. El cantante canadiense, The Weeknd, se ha convertido en uno de los mejores artistas de la década. La semana pasada se estrenó su concierto especial en Los Ángeles, titulado The Weeknd Life at Sophia Stadium. Ahora, el intérprete de Blinding Nicks anunció a través de redes sociales que juntó su filme. También se estrenará mañana un nuevo álbum de la misma presentación, Life at Sophia Stadium. The Weeknd, arroba The Weeknd, March 1, 2023. El espectáculo se enfocará en sus dos últimos álbumes After Ours, lanzando el 2020 y Don FNM, estrenado a principios del año pasado. La transmisión del concierto tuvo duración de 95 minutos en el que el artista cantó mayores éxitos. Entre ellos, sus sencillos de sus proyectos más recientes como Blinding Light, Eartless y Stere Samuane L.C. Al igual que sus singles más conocidos como, Can't Feel My Face, Starboy, The For You Idels. El concierto se grabó en las últimas fechas de su gira por norteamericana de estadios que se realizó el 2022. After Ours Till Don't Tour. La gira continúa internacionalmente por Europa y Sudamérica este año. En la que estará en el territorio nacional entre las fechas del 15 y 16 de octubre en el Estadio Bicentenario de la Florida. Al igual que se presentarán Kaitranada y Maywean como artistas invitados. Cabe recordar que The Weeknd no pudo terminar su última fecha de su gira de la forma deseada. Ya que tuvo que cancelar su concierto a minutos de comenzarlo debido a quedarse sin voz en plena presentación. Ayer se anunció que el cantante canadiense producirá y protagonizará un nuevo proyecto cinematográfico del director Trey Edward Schultz, o Aves. Donde compartirá crédito en pantalla con Jenna Ortega y Berrick Hogan, quienes también tendrán roles de productores ejecutivos. Según informó Billboard, los artistas quedaron fascinados con el trama y filmaron de inmediato para formar parte de él. Los detalles de la historia se mantiene oculta, dado que estaría en fase de producción. Con más de 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, su nuevo rol en filme y su debut como director y actor en la serie de Idol. Sin dudas The Weeknd se va convertido en uno de los mejores artistas de los últimos años.